Hola chicos este es mi top 10 de los peores juegos jamás creados xd 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 pero que mierda con estos juegos. En el puesto numero 10 esta... Buxi 3D nooo este juego es una puta mierda a quien habrá sido el cabrón que lo habrá creado. Bueno les diré la parte mala de este horripilante juego aunque sea 3D. Bueno les diré la parte mala de este juego primero penoso. Anacrónico. Horripilante. Incómodo. Doloroso. Colérico. Espantoso. Adjetivos que se quedan cortos para describir que tal es jugar esto. El juego es en 3D, si, pero moverse es muy confuso porque solo puedes ir hacia 4 direcciones y si por ejemplo quieres tomar un objeto que está a una posición diagonal hacia ti, tienes que primero, avanzar hacia adelante. Segundo, detenerte y voltear hacia la dirección donde está x objeto. Tercero, caminar hacia dicha dirección. Y cuarto, si quieres regresar haz todo lo inverso a como lo expliqué más arriba, y ni les cuento como es saltar de una plataforma a otra. En Crash Bandicoot hacías todo en un solo movimiento y listo. Pero como dije antes quien será el idiota punto enfermo punto subnormal y más de todas las groserías que ni siquiera conozco xdxdxdxdxp. En el puesto número 9 está. Revolución décimo. Nooooooooooooooooooooooo. Bueno les diré primero antes de rogar porque hicieron este maldito juego Revolución décimo, SNES, Genesis barra Megadrive, Playstation, Saturn, PC, Arcade, tantas plataformas para que todo el mundo sufriera por igual. Este juego está basado en la famosa generación décimo, y la banda sonora hecha por Aerosmith, hasta ahí todo bien ¿verdad? Pon el CD, o el cartucho, en tu consola y de verdad querrás suicidarte como lo hizo Kurt Cobain. Vamos, tenías que dispararle discos a los tipos estos. Si morías, aparecías de donde morías con continues ilimitados. Ni la música de Aerosmith salva al juego de la puta papelera de mierda y además que lo queme y lo tire a la papelera. Bueno no me critiques hijo de puta la primera vez que lo probé pareciera como si me hubiera tomado 4000 cajas de tequila XDXDXD. Bueno déjate de espideces papelera de los cojones XDXDXDXDXD, pocho. Espera Monkey Hitmaster XD yo quiero decir el número 8. Está bien mientras tú estás aquí yo voy a comer algo, pocho. Bueno mientras este Monkey Hitmaster XD no está yo seguiré con el video. El número 8 es... Night Trap punto bueno como aquí dice en mi piche libreto. Sega CD. Una película interactiva, bien. Actores reconocidos de miniseries de Hollywood, no está mal. Guión previsible en donde casualmente están en una casa llena de trampas que están ahí como si nada y nadie sabe quien las puso ahí pero su objetivo es mostrar escenas violentas en donde las chicas caen por ejemplo en una recámara con humo tóxico o en una pared con cuchillas y todo mostrado con una calidad pésima digna de una serie de a los Hollywood, vaya mierda. El número 7 viene siendo... Wittemen. Can't Hump, Jaguar. Otro juego de película. Ya sabemos como salen los juegos basados en películas. En el caso de este juego, se limitan a cuando juegan Basket 2, versus, 2 en la calle vaya es tan malo como no tienen idea, y eso que la película era divertida. Bueno de mi parte yo digo de este juego que racismo, nigga, hip hop, film malo, juego malo, tiene de todo para ser catalogado como un juego asqueroso. Hola ya regrese. Fuera a... No, por favor quiero hacer el número 6. Fuera a... No, adiós a los fans de San Andreas adiós. Bueno ya que saque a Carl del estudio sigamos. En el puesto número 6 esta. Superman 64. Nintendo 64. Este juego era horrible, lo peor de la consola Nintendo, de la 64. A lo mejor a los programadores les pusieron en un hueco bien grande un pedazo de triptónica porque la cosa prometía, y al final esto, pinche juego esperaban al ex-lutor. Lo más cercano a él era pasar a través de unos anillos, sus gráficos eran malos, las calles estaban vacías y Superman solo hablaba cuando lo dañaban por ejemplo. Creo que es uno de los juegos más famosos de esta lista. Muy bien o mejor dicho muy mal porque el siguiente juego es la cagada. De leyendo Zelda unos mejores sagas para mi pero este juego es una mierda y, de esto estamos en el número 5. Les diré de mi parte sobre este juego. Nos encontramos con un juego bastante fácil. Escenarios fáciles con vídeos al principio, entre medios y al final a medida que avanzamos al juego pero lo peor de todo esto es el boss final. Si, es Ganon, pero con otro diseño y es un enemigo guangico. ¿Qué significa eso? Al primer golpe, muere. Si, es patético, un boss que de un solo golpe muere. Créelo o no, el juego sigue siendo basura cósmica. XDXDXE, en el número 4 esta. Virtuoso, 3D. Virtualmente una cagada. Vamos, un shooter 3, de donde la cámara está detrás de nuestro personaje. Por eso, a veces el personaje se pone enfrente de un monstruo a disparar y nos tapa la vista. Una cagada. Lo que salva son los sonidos de los disparos, el chillido de las arañas, las explosiones, la música cañera y más mierda con este puto juego. Bueno, en el número 3 es... Feed for Life, Jaguar. La Atari Jaguar fracasó por varias. Primero, pésimo marketing. Segundo, un mando parecido a un teléfono. Tercero, un jaguar mal aprovechado. Y cuarto, sus juegos. Este es, sin duda, uno de los peores juegos del escaso catálogo de esta consola, un juego realmente absurdo y malo. En la época en donde los juegos de lucha como Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken, Virtua Fighter y Battle Arena Toshinden, bazofias como esta no tenían razón para existir. En el número 2 chicos esto no está nada comparado con el juego número 1 bueno en el número 2 esta. Club Ribe, Jaguar, otra vez. ¿En qué coño pensaban cuando nos vendieron gráficos en 3D? 64-bit. Yo solo veo dos de ellos. Como chicos no jueguen este puto maldito subnormal chupa huevo juego de la puta creador que lo hizo. El primero y perro de todos ustedes ya deben saberlo et el marica terrestre pero este juego hizo que toda una industria fuera a la quiebra. La crisis de los videojuegos del 83. ¿Cómo es posible que un juego se mientras jugamos a esto? En realidad nunca sabemos que estamos haciendo en realidad. Incluso viendo los prehistóricos gráficos que puede mostrar esta consola, este juego es malo. Se nota mucho que el juego fue hecho en apenas 6 meses. ¿Qué carajo es lo que se hace en este juego? Avanzamos, recogemos objetos, pero nada tiene sentido. Veamos. ¿Qué juego más le pondría yo? Pues no sé cómo se llama el juego, ¿alguien ha jugado ese juego de los super campeones para SNES que era una aventura gráfica? Septiembre, ese pondría, ¿qué juego más inentendible y malísimo? No sé en qué estaban pensando los creadores del juego cuando lo crearon. Bueno esto es todo chicos xdxdxd adiós pero mi próximo video será de los mejores juegos de la historia incluyendo Xbox. Wey. Plan Station adiós y feliz cumpleaños a los que cumplen hoy adiós. Plan Station.